Hoy 10 de marzo, la Alcaldía Municipal de Soacha, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, ratifica la información suministrada frente al caso del presunto desaparecimiento de la niña Emilia Nicole Figuereo. Información suministrada por el Cuerpo Oficial de Criminalística Investigativa de la Policía de Infancia y Adolescencia nos da a entender que la niña se encuentra en buen estado, que se ha comunicado con sus padres y que están intentando, por intermedio de la familia, trabajar en ella para que retorne a su casa. La Secretaría de Gobierno trabaja de la mano con la Policía Nacional para seguir haciendo seguimiento a estas situaciones.